Yo, periodista. Reportan una tranchadera de una hora de duración en el mercado mutualista. La culpa la tuvo un conductor al que se le ocurrió estacionar en media calle. Un joven viaja sobre la carga de un camión en la zona de San Aurelio. Piden más atención por parte de padres y profesores para evitar peleas como esta, registrada en el Colegio Luis Espinal. Un tráiler cargado de madera volcó luego de que el chofer se durmiera al volante. Sucedió en el municipio de Concepción. Lamentan la imprudencia de este conductor que arriesgó su vida y la del animal en la carretera a Sama y Pata. Yo, periodista. Y vamos al panorama internacional en República Dominicana. Un niño se traigo un clavo de alrededor de una pulgada. Este permaneció tres días en el estómago del menor. Según la abuela, corrieron despavoridos al hospital Alejandro Cabral. Al enterarse de que su nieto se había tragado nada más y nada menos que un clavo de alrededor de una pulgada. Lo vemos entrando, se lo dedito en la boca. Mi hija le pregunta, mami, papi, ¿qué tú tienes en la boca? Ah, que me fue un clavito. El clavo permaneció tres días en el estómago de Maybre Jiménez hasta ser expulsado. El infante se encontraba jugando con una cortina acostado boca arriba luego de ser inyectado con la vacuna para niños de su edad. Nosotros estábamos atendiéndolo y vigilándolo. Nos pusieron a que le observáramos cuando hacía la caca. La abuela del menor agradeció a los médicos del centro de salud por las atenciones ofrecidas a Maybre Jiménez hasta lograr que expulsara la barra de alrededor de una pulgada de largo. Acompáñenos a la primera pausa en Telepaís. Aguérdenos cuando retornemos. Intento de atraco a un taxista. Los asaltantes huyeron abandonando una mochila. El informe al retorno en Telepaís. Telepaís Central. Síganos en Facebook. Manténgase informado. Las noticias que a usted le interesan disponible.